...policía para tratar de determinar con la identidad de esa persona. Sí, gracias. Inmediatamente el día de ayer, luego de haber recibido una alerta por parte del ECU-911, inmediatamente el personal de la DINACER y de la Policía Preventiva se trasladó hacia el sitio, es el sector de Picolino, específicamente en el puente de Río Pindo, en donde luego de haber verificado la presencia de un cadáver, alertó para que en colaboración también del Cuerpo de Bomberos, se proceda a realizar el trámite de levantamiento del mismo, luego de haber recibido la autorización por parte de Fiscalía. Dicho cadáver, luego de eso, fue trasladado hacia la morgue del cementerio, en donde hasta el momento se encuentra en vista de que sigue como NN, ya que no ha sido reconocido, pese a que la Policía Nacional, con la Oficina de Criminalística, ha realizado el cotejamiento de la información con las huellas deca-dactilares y también con el sistema del AFIS, para poder verificar la identificación de dicho ciudadano. Se ha realizado también con la Policía Preventiva la encuesta o la verificación de personas de los sectores para ver si le pueden ubicar, pero no hemos tenido todavía resultados positivos. El día de ayer, en la noche, nos activamos en vista de que teníamos la información de que en el sector de la SEL había un ciudadano desaparecido, pero luego de haber realizado los cotejamientos y las verificaciones, no se trataba de la misma persona, ya que los familiares indicaron de que había llegado al domicilio. Debemos manifestar que el procedimiento, ya como policía, está la documentación al momento entregada a Fiscalía para que Fiscalía disponga lo pertinente, esto es decir, el traslado hacia la ciudad de Ambato, en donde mantenemos con el sistema de refrigeración la unidad forense. ¿Las características físicas? Efectivamente, lo que tenemos aproximadamente es que es un ciudadano de 30 años, el mismo que vestía con una camiseta de color rojo y una pantaloneta crema, la misma que se encontraba descalzo y al momento del levantamiento se pudo verificar que se encontraba con algunos golpes del arrastre que había sufrido por parte de la corriente en el río. ¿En cuanto a las huellas que ustedes tomaron, no arrojó nada? No, no arroja nada en vista de que, por ejemplo, el sistema, el AFIS, es un sistema que nos permite a nosotros poder verificar cuando es requerido por la autoridad competente. Criminalística sigue manteniendo todavía los controles y sigue trabajando todavía para poder identificar al ciudadano. ¿Qué dice el informe de la necropsia, coronel? Efectivamente, lo que indica luego de la realizada la autopsia correspondiente indica que la muerte ha sido por ahogamiento. Coronel, ¿hay un plantón que se está...?